Bueno, como hice la bariátrica, pues nada, hay unos cambios dramáticos a la hora de la alimentación. Obviamente estaba entrenando mucho más de lo que estaba consumiendo en comida. O sea, mi higiene está calórica, no va a la par con mi entrenamiento. Eso hizo que me bajara la sufrir a niveles de que ahora soy hipoclicémica. Entonces, pues, tengo que estar comiendo cada hora y treinta, cada dos sobra. Esto es algo nuevo en mi vida, con mi agenda es bien complicado llevarlo. Y ha sido bien costarriba, ¿no? Entonces, pues, hasta que no domine todo este proceso, pues mi dietista y mi youtuber me dicen, hermano, tienes que detenerte un poco en el cardio, porque el cardio es fuerte y fuerte, baja el azúcar, en lo que realmente te lo logras dominar. Y en ese proceso estoy hablando de un poquito y domina todo el mundo. La realidad del caso es que ya yo lo comete en aquel momento que regresé. Este, yo, yo estaba bastante con este momento, el hecho de que, de que te mojaba una limitación y que tú no puedes hablar algo de esta persona en el país, más de que sea algo, hermano, que es una situación que todo el mundo está hablando y tú no la puedes hablar. Yo lo que aprendí es que debo, mi body language seguramente no debe ser como lo hice, un hackathon, pero la ejecución siempre será la misma. Yo se lo voy a declarar a mi enfre, se lo voy a declarar a mi enfre, se lo voy a declarar a mi enfre. Yo siempre voy a expresar y voy a decir lo que yo entiendo, para mi contenido o para el país. O sea, a mí ningún jefe, yo me entiendo a las reglas de mi compañía y que establezca mi contrato, que establezca la FCC, pero yo, y eso siempre ha sido así. O sea, ustedes saben lo que yo digo por ese micrófono, a mí nunca me han dicho absolutamente nada. Igual, a mí me ha sorprendido muchísimo a los compañeros por algo que, yo creo que es de las cosas más francesas que yo he dicho en mi vida. A ver, yo me creo que es eso.